Para que tu veas que esto no esta bueno Para que tu veas que esto no esta bueno Para que esto es una representacion de lo que vos La pindadonía para acá con 22 añitos La quito con un cojone y con el pelo blanco De allá para que yo y yo y Carlos Bona A esta misma palabra Carlos, Carlos dile algo ahí a Trilla De un video Que me puedo decir el pingado ese que Que ya vi su video que esta hablando que se va a temprar a una mujer Del ministerio del interior Que siga hablando mierda que lo van a meter 20 años mas por la cabeza El cabrón es que El cabrón te lo enseño Si Que lo vi Y para Pelayo que le vas a decir a Pelayo No Pelayo que si que normal que sigue allá en España Que a el lo que le conviene meterse a Torero A el si tu sabes un tarro ese se le va a poner un hueco equivocado Pero bueno que tu sabes que lo mantengo ahí en el corazón